¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya cae te hecho! ¡Alberto! ¡Ole! ¡Ole! ¡Fue una vez! ¡Fabran! ¡Pabran! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy! ¡Eso no me había puesto! ¡Paron! ¡Entra! ¡Entra! ¡Distra,istra! ¡Vamos! 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 ¡Mírale! 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 ¡Fuerte! ¡Que no se gire! ¡Que no se gire! ¡No hay mucha miedo! Síguenos peleando! ¡Síguenos! ¡Venga bien! ¡Vamos! ¡Venga bien! ¡Vamos! ¡A la...